Una falta en el vértice derecho del área rival, es un penal para la joya, falta favorable a Juventus, la pelota, indudablemente, tiene dueño, Paulo Dybala, na lo discute. La joya la acomoda de manera muy meticulosa, como si estuviera siguiendo un manual de cómo pegarle a los tiros libres y no quisiera saltarse ningún paso. Sus compañeros lo observan con la certeza de quien ya conoce el inevitable desenlace de este ritual. Por eso, el delantero argentino la clavó en el ángulo y Nase sorprendió en el Juventus Stadium. Los goles de tiro libre son una costumbre de Dybala, quien con el paso del tiempo se ha convertido en un especialista de la materia. Y casi todos los que ha convertido con la camiseta de la bequia señora, han sido desde el vértice derecho del área rival, eso que bautizamos la zona Dybala. De zurdita, con delicadeza, por encima de la barrera, acá, cada uno de los golazos que ha hecho la joya desde ese sector, fue el primero de la joya. Aquel partido, que se disputó el 6 de enero de 2016, lo ganó la Juventus por 3 a 0, la bequia señora se impuso en Friuli por el contundente marcador de 4 a 0. La joya dejó su sello con otro golazo de tiro libre, el primero del 2017 fue en la goleada contra Palermo. Sin embargo, la joya no lo festejó por respeto a su pasado con el cuadro siciliano, otro cobro magistral del delantero argentino. Esta vez fue en la goleada de Juventus ante Crotone por 3 a 0, ni la barrera ni el arquero, na pudo evitar el golazo de la joya ante SPAL. La historia se repitió ante Udinese, equipo que conoce mejor que na la calidad de la joya en la pelota parada. La historia se repitió ante Udinese, equipo que conoce mejor que en la pelota parada.